Gracias Giovanni, que sorpresa, un saludo cordial a toda nuestra familia facatativeña y si, estamos de Día del Poeta aquí en Colombia, todos los 4 de octubre se celebra el Día del Poeta Bueno, que actividades se celebraron, se hicieron en conmemoración a este día, de pronto en Colombia, en Facatativá Bueno, a largo de todo el país se han hecho actividades en varias bibliotecas, la nuestra se hará estas dos semanas Hemos destinado un espacio que se llama el Festival de Literatura Ojo en la Tinta en el cual tendremos 6 invitados, 6 escritores invitados internacionales y nacionales que estarán acompañándonos aquí en la Casa de la Cultura, en diferentes espacios de la ciudad, compartiendo sus obras Bueno Jorge, ¿cómo es la producción literaria aquí en Facatativá respecto al tema de la poesía? ¿Tenemos grandes poetas, hay gente con talento en Facatativá? Bastante, si, bastante, y no solamente en la Escuela de Literatura, tenemos personas que son facatativeñas están publicando, tienen libro, tienen obra y que se difunde bastante Facatativá es un territorio de poetas y la Escuela de Literatura también lo ha manifestado Hace poco se creó un colectivo de mujeres poetas de Facatativá, se unieron y crearon un colectivo que se llama el Colectivo Poetiza Asimismo, escritores de la escuela han creado blogs, han creado, ya están pensando en editoriales, están pensando en revistas es decir, se han generado todos diferentes proyectos espontáneos que han surgido de ese mecanismo de conversar entre autores de intercambiar ideas y de proyectar, estamos en un momento en que se está escribiendo bastante y tenemos los soportes para hacerlo Bueno, hablando desde la parte de vista del poeta como tal y su sostenimiento económico, ¿se vive de la poesía? Hablando de la vida como vida de vivir, si se vive bastante, la vida económica es otra cosa pero vivir, la poesía es la vida más plena yo creo, te permite ver cosas que una persona de afán que una persona que anda en otra onda preocupada no le puede ver la poesía nos permite contemplar y vivir más profundamente sin embargo si hablamos de la economía pues hay que tener una vida holgada, sencilla pero también tranquila y eso nos permite también la poesía Bueno, hablamos un poquito acerca de Ojo en la Tinta y qué actividades se van a llevar a cabo durante esas semanas Sí, logramos tener la participación de autores como Chari Gumeta que es una poeta que viene del sur de México, una poeta indígena hablando pues aprovechando el 12 de octubre que es el Día de la Diversidad Cultural vendrá Chari Gumeta, una poeta que viene de Chiapas, de esta zona es una poeta maya que vendrá a hablar de cómo las poetas y los poetas de esta zona del sur del país de México siguen hablando de lo maya, la poesía náhuatl tendremos al poeta Antonio Názaro de México él es un poeta nacido en Turín está de paso por Colombia, es profesor en la UNAN en México y vendrá aquí a Ofacatativá de este miércoles en 8 más exactamente el miércoles 17, lo tendremos a las 6 de la tarde estará el poeta Roberto Reséndiz Carmon, otro poeta mexicano de Michoacán una zona que en este momento está pasando por una crisis fuerte estará aquí acompañándonos, hablándonos también de la poesía en esos momentos de incertidumbre estará con nosotros un poeta llamado Hernán Vargas Carreño un poeta nacido en Zapatoca, Santander, ganador del Premio Nacional de Poesía el año pasado fue finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura, estará aquí acompañándonos tendremos entre otros poetas como Betsimar Sepúlveda una poeta venezolana que también está aquí en Colombia bueno, en fin, tendremos una lista bien amplia de autores Omar Ortiz Forero, poeta de Tuluá, viene a acompañarnos acá cada uno es una trayectoria enorme, inmensa estarán para nosotros aquí en Facatativá en este festival Ojo en la Tinta que hace parte de nuestro proyecto Lectú Labranzas una cosecha literaria por Facatativá bueno, Jorge, Árbol de Navío, regálanos algo de tu libro Árbol de Navío hoy aquí a todos los servientes de Masebe en el Día del Poeta sí, bueno, Árbol de Navío es mi reciente trabajo publicado por ahora estoy trabajando en otros detalles es importante decir que Facatativá es un territorio de poetas y de poesía creo que aquí, este año nos ha servido para recopilar historias hablar con nuestros abuelos, con nuestros niños encontrar el asombro de los niños con su territorio la forma como lo resignifican, la forma como se atreven a decir tantas cosas de él a crear la poesía, a crear tantos mundos posibles creo que hay que apoyar bastante la literatura, la magia, el arte y la cultura en nuestro municipio porque de verdad que tenemos talentos inmensos quiero compartir uno no tan largo para que disfrutemos el lenguaje de la poesía sin duda uno de los elementos que más aparece en este libro son los rieles, son los trenes que es un elemento que nos define en la sabana de Bogotá no solamente en Facatativá sino que los rieles un día vi un árbol creciendo en la mitad de dos rieles dos rieles que ya estaban llenos de musgo, de tierra, de piedras en medio crecieron dos árboles, en medio de los rieles entonces me pareció, ahí aparece la poesía cuando uno se encuentra de golpe con esas imágenes que te golpean te hacen trascender y creo que ya el hecho de que dos árboles inician su viaje en medio de dos rieles que es como la memoria fue el origen de este libro que se llamó Árbol de Navío precisamente con esa intención dos árboles que nacen en mitad de dos rieles inician un viaje hacia el cielo ese se llama Estación Azar es precisamente pensando en cómo vivimos en medio de los rieles nuestra generación pero no conocimos, algunos no conocimos el tren no viajamos en tren Estación Azar una estación de tren abandonada adentro de un hombre que sueña la piel de sus espinas el óxido se extiende por el aire reconoce las piedras que juntaron en la orilla del siglo otras manos de mimbre como huellas extraviadas bajo el sol únicas sobrevivientes del abismo cada recuerdo tiene un centro y una forma de viaje y en el sueño del hombre hay también un abedul crecido en medio de la vía erguido, sumergido en el horizonte una vía férrea en la que duerme el rumor de otra selva imaginaria lleva en su mano una semilla entonces se acerca con su valija de extraño al corazón de esa hora antigua a ese temblor de rancia que llueve en los árboles secretos estira su sueño desde el plumaje del árbol hasta que siente la hojarasca entre su pie y el borde la línea frágil por la que lleva siglos arando para posar su oído un trepidar de rieles aturde línea de espejismo que se quiebra mientras pasa un tren adentro con destino a sus ruinas confundido entre el llanto y las acequias despierta, guarda silencio enciende la niebla traza el abandono y así